¿No sabes cómo jugar con Raiden y tampoco sabes hacer la rotación del equipo del Ball Nacional? Te lo explico en este video. Empezaremos con el elemental de Raiden, para potenciar el daño de todas las ultis del equipo. Cambiaremos a Xingqiu, tirando la primera definitiva de la rotación. Cambiaremos al aventurero y tiraremos su definitiva, seguido de su elemental sin sostener. Luego, cambiaremos a Xiangling, pegaremos un básico y tiraremos su Pyronado, seguido de un Wova para bajar resistencia a Spyro. Volveremos con Xingqiu y castearemos su habilidad elemental. Solo será una, aunque tengas la espada del sacrificio en él. Para finalmente, cambiar a Raiden y castear su definitiva. En cuanto a los ataques que haremos con Raiden, serán 4 básicos normales, seguidos de un cargado. Si se te complica hacer este último, lo que puedes hacer es tirar los 4 básicos y hacer un dash. Esto será lo que harás todo el tiempo en su rotación. Antes de que se acabe el casteo de su Tachi, tiraremos su elemental. Y con este ojo del castigo reaplicado, ya podrás notar que el combo se ha reiniciado. Y hay que repetirlo de nuevo, si es que quedan enemigos vivos. Si tienes a Yelan, el combo es prácticamente el mismo. Haz de cuenta que se cambiaron de peinado entre ellos dos y ya está.